Ahora llega lo mejor de la serie, combates, hostbandos, bañar a un anciano, waifus y pokemon, no te abrumes con tantos episodios, aquí tienes la solución para saber lo importante. Estoy temblando tanto que parezco gelatina. Luego de salvar a Meloeta de las malvadas manos de Giovanni, los niños se despiden de Cynthia agradeciendo su hospitalidad y la reciente información sobre la liga Junova, la cual en esta ocasión se llevará a cabo en Ciudad Bertres. Inició como un lindo día, ¿quién diría que minutos más tarde Ash tendría que trasvestirse? Me veo lindo cariño. ¡Espera! Bien, mientras no les dé bola a las Gardevoir, por petición de Iris, los chicos se desvían un poco para visitar la aldea de los dragones, el pueblito natal de la chica. No crean que fue por amor a su gente, solo quería alejar a sus compas de Ciudad Opelucid, para así evitar un encuentro con Draiden, el papazote que lo humilló de niña. Al llegar, la greñuda se lleva el protagonismo cuando consigue calmar al High Dragon de su amiga Shannon. ¡Qué buen avance, morenita de mi vida! Dice la anciana líder de la aldea, ¡y tómala que todo este tiempo Draiden estuvo observando! ¡Ese habilidad! No obstante, con el pasar de los días, Iris se daría cuenta que ella no pertenecía a la escuela estiradita del sitio. Porque yo no soy rica como ellos, y es la peor humillación de mi vida. Y la gota que derramó el vaso fue la tremenda reprimenda que le lanzó Draiden al concluir una práctica. Esto hizo que ella volviera a casa con Estudios Truncos para después recibir a Axio e iniciar su viaje. Oye, yo solo te pedí la hora. Basta de sentimentalismos porque empieza la prueba de Don Sabrosón, con Haxaurus en contra de Excadrill. A modo de venganza, por su último encuentro, el Pokémon Topo le conecta los ataques bien sabrosos hasta que quedan en empate. Igual, Dragonite hizo lo suyo con Drodigon. Lásima que perdió. En consecuencia, Draiden admite que el viaje de la niña ha tenido buenos resultados, pero que continúe trabajando. La revelación final es que el fornido hombre estuvo detrás de los planes de vida de Iris. Él propuso el viaje de la niña, y acordó con la anciana que llegado el momento, la joven debería hacerse cargo del gimnasio pelucid. ¡Estás bien tarada! Después, los niños casi causan su propia desgracia. Menos mal son rescatados por la brigada Evie, comandada por Virgil. Nuestros caminos volverán a cruzarse. Ah, ¿un personaje nuevo presentado a un capítulo de la liga? Virgil también va a competir. Hijo de... Momento de reunión con la waifu Bianca, Estefan... ¡Así es como se pronuncia! ...el enfermito de los Evie y Trip. Ah, sí, sí, y el tonto de Cameron, que de no ser por Ash no lo habrían registrado. Estuvo tres días ahí y no se le pasó por la cabeza en frivirse. Lo que pasa es que a veces es un tanto despistado. Ya, 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 vamos a agilizar esto. Díganlo que quieran, pero la inauguración tuvo más drama que las anteriores. Subas, qué extremo. Damos comienzo con eliminatorias de batallas individuales. Solo un Pokémon. ¡Qué sorpresa! Contra el Tripas desde el inicio. Y vámonos con los rivales mal hechos. Pikachu se abalanza contra Serpyrion, el ágil, quien esquiva cada intento de la rata. Y le pega con cola dragón. ¡Uy, uy, uy! El chiquito está en desventaja. Hasta lo dejaron viendo estrellitas. Bola de energía y otra cola. Y la atinan. Ya me lo tienen como piñata. Pero cuando el tipo planta lo aprieta, sabemos que esto terminará muy mal. Nah, el guión le ofrece una apertura de liberación a la mascota de Pokémon. Solo para recibir otro impacto de cola. No, 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 inmortal. Hora de las combinaciones locas. Cola de hierro y electrobola combinadas chocan con cola dragón y... ¿El inmortal no perdió? ¿Qué? ¿Cómo que no? Pikachu venció a Trip de un golpe. ¡Viva ese guionazo! ¡Woo! Oigan, no se alojen con la celebración. ¡Qué incómodo! Durante la siguiente fase les toca combatir a Cameron y Bianca. Que es el experiencia de la chica, el de la bandana la supera sin más. La tercera ronda con los mejores 16 entrenadores al fin llega. Con Steffi vs Satoshi. De lejos, lo mejor sido del torneo. Light part entra en choque con las garritas del cocodrilo Buena Onda. Gracias por la excavada de Crocodile puede evitar un ataque, pero cava su propia emboscada y es herido. Light parta a dormir y es turno de la cebra quien confronta a Palpito. Una bomba de poder que termina en empate. Llevando al macizo entrenador a sacar a un macizo Pokémon. Y Bane como contrincante no fue digna. Por lo que todo queda en manos de Crocodile. ¡Vámonos! El sueño continúa en los cuartos de final donde Ash combate con el personaje favorito de nadie. Cameron dijo que tenía un arma secreta, pero su verdadero secreto es que se inscribió con un equipo de 5 y no de 6 como tocaba a partir de esta fase. ¡Eso es un tanto despistado! Pura suerte necesitó Hydreigon. Hizo morder el polvo a Voldor. Lo que es despondido por Ashawat, superofensivo, lanzado y tirando movimientos a lo bestia. ¡Here we go! Solo Pignite se puso las pilas. La siguiente criatura de Cameron resulta ser Samurott que cae ante la poderosa ratita amarilla. Desesperado el de la bandana usa a Suana con ataques de velocidad para terminar más tieso que este Stoutland. Y con eso de vivir en las babas, las últimas esperanzas las pone en su Riolu. Pokémon que no solo derrota al Pokémon ave del protagonista, también humilla a Snivy. Evoluciona al Bucario y le da una arrastrada a Pique Chupero de las dos. Se calan, se avientan, se tiran. Al final ambos hacen un último esfuerzo cruzando ataques y predomina el aura esfera. No llores, no llores. No sé qué es más vergonzoso, si perder contra un vato con tres neuronas o contra un gato con botas. Conclusión de la batalla Miss Island portugués. ¡Joseta certa! En la semifinal Virgil vio al tonto con puro poder Ibi. Y en la final le gana al presunto primo de Lance, haciendo al güero el campeón oficial de la liga Tecelia. Así o más al lado mi Ash. Y como Bill Calco de la primera generación, los ejecutivos dijeron, Sí, pongamos a Satoshi recordando su viaje dentro del estadio vacío y con sus amigos esperando de fondo. ¿Vuelta de creatividad u homenaje? Tú me lo dirás, porque ya todos lo quieren hacer igual. El trio de amigos se reúne nuevamente con la profesora Juniper. Aunque esta vez en su propio laboratorio. Todavía con dudas de qué hacer a partir de ahora, Ash se convence de viajar un poco más con Iris. Solo tú y yo a solas. Y con Silent, convenientemente el papá de la profe los invita a explorar las ruinas blancas. Sito que se cree conecta con Rashidam. De esta manera los niños parten en barco a la vez que un misterioso chico peli verde hace aparición en el puerto. Así comienza el segundo arco de la temporada. ¡Cállate y púchale play! Este joven llamado Enes se encuentra en una aparente investigación sobre las personas que estuvieron experimentando por aquí. Horas más tarde, abordaría el mismo crucero que nuestros héroes para hacerles frente. ¿Por qué nos estabas observando hace rato? Eres muy bonito. No se preocupen, es un tipazo amigable, pacifista, capaz de entender a los Pokémon, porque relacionarse con él no es muy difícil. La plática lleva a Keptum a confesar su temprano encuentro con Zekrom. Y al joven peli verde a dejar clara su postura en contra de los combates y del egoísmo de las personas. Pese a no estar de acuerdo en el sueño de Ash, N queda bajo el concepto de amigo y por ahora se separa del grupo. Cabe decir que el barco los lleva hasta la ciudad de Aspertea y dado que recientemente se abrió un gimnasio allí, el trío aprovecha en conocer al líder novato Cheren. Solo para degustar de un combate rapidito como diría Mei. De ganar una almohaza. Y el equipo Rocket atrapó nuevos Pokémon fuera de pantalla. Por otra parte, el equipo Plasma se encuentra experimentando con la sobrecarga de poder en Pokémon. Aumentando sus capacidades y privándoles de libertad. Gracias a las pruebas, Pikachu y Axios se ponen violentos temporalmente hasta que un viejo conocido les echa una mano. Looker está más que metido en el caso de la malvada organización. Un investigador de la policía internacional. Y en compañía de los héroes se adentra a un observatorio abandonado. Lugar donde se arman los francazos. Lo bueno es que la amistad siempre triunfa y con una manito del equipo Rocket todo sale bien. Otro día, N les pone una emboscada a un par de reclutas Plasma. Salva a un Bravia de cautivo y se encuentra con los chicos. El problema es que el Pokémon tenía un rastreador. Dando pie a que en cuestión de minutos sean atacados. Gracias a la propia ave, nuestros amigos consiguen ahuyentar a sus atacantes. Por la mañana, liberan al pájaro. Y finalmente N acepta viajar junto a los protas. Al menos, temporalmente. Y pronto, el grupo se topa con un festival temático de canto. Con comidades tapadores de Magikarp y con el profesor Auke en una presentación virtual. Hasta show en vivo hubo. Qué pena con el descontrol de un Charmander. Aunque, le sirvió a Caption para ponerse sentimental. Recordando con sus amigos a su antiguo compañero. El cómo lo conoció cuando se nos iba con Mamá Coco. Y las veces que le tiró Paru. A este arco hay que darle emociones fuertes, así que... ¡Esta es la ofición de verdad! Charizard ha vuelto para viajar con Ash. ¡Eso se merece un like! ¡Epa! Nada más salir, el Dragonite de Iris queda bien prendido con el tipo fuego. Así se da el intercambio de movimientos agresivos a todo lo que da. Ah, pero ya sabes con la dragónica o de... Antes que Charizard termine el encuentro, N se mete para que Dragonite no quede humillado. Pero no anden tan tranquilos, no. Porque los planes de Getsis, el líder del equipo plasma, continúan con fuerza. Colrace vuelve a probar su experimento con aparente éxito. La cosa se puso tan seria que el trío Rocket también entra al combate. Y en un descuido los de Cubrebocas se autosabotean. No obstante, N resulta herido y dos misteriosas chicas se lo llevan al bosque para su milagrosa curación. ¡Estoy muerto, Iota! El peliverde se recupera para... ¿Momento de historia de origen? Getsis lo crió en un gran castillo para que, supuestamente, en el futuro se volviera un defensor de los Pokémon. Creció manipulado hasta que un día Reshiram se le apareció a media ceremonia y quemó todo. Así, el joven y las chicas, también conocidas como las musas Anthea y Concordia, comenzaron su aventura, intentando ocultarse mientras descubren las verdaderas intenciones del equipo plasma. Tráiganme a N. No soy su niñera, jefe. Los poderes místicos de las chicas transportan lejos a nuestros héroes. En paralelo, Jesse y James se infiltran con el enemigo para que ya a solas Meowth le ofrezca al científico unírseles. Y si me uno al equipo Rocket, ¿todos mis sueños se harán realidad? De las pocas veces que el equipo Toke salió más listo. Ah, no, 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 no. El doctor se las voltea porque no les aceptó el trabajo y puso a Meowth contra sus amigos. Pero en él, siempre no. Los jóvenes idearon un método para traer la conciencia de su gatuno compañero de vuelta. En alguna otra parte, N. descubre otro laboratorio abandonado donde fueron creados un grupo de Genesef. Con su perseverancia, los protagonistas al fin concretan su reunión con el profesor Juniper, quien luego de bastante tiempo de estudio descubrió el acceso a la Roca de Luz, de la que se dice es el propio Reshiram convertido en roca. En el instante en que entra en contacto con el señor, se desprende una inmensa cantidad de energía que llama a todos los interesados. Y es que la leyenda dice que cuando llegue alguien en búsqueda de la verdad, si Reshiram lo considera digno, le brindará la sabiduría que ha adquirido en años y luchará por él. Porque no está de acuerdo en que el profe lo use como simple elemento científico. Más al intentar escapar junto al mostaza, son tragados por el suelo. Y todo va para peor porque el equipo plasma se deja caer. Están rodeadas sus ruinas. Rico. En el subsuelo, los chicos hacen su intento para liberarse mientras N sigue dándole vueltas a sus ideales en base a lo que ha visto en el mundo exterior y de lo que Ash le ha demostrado. Eres muy bonito. Les tomó un buen de tiempo pero finalmente están fuera. El control mental de nuevo está activado. Ash logra guardar a sus criaturas menos a una. Pikachu entra en furia desmedida contra su dueño. Impactrueno tras otro, hasta que N se compadece de su amigo. Ofrece el orbe y a sí mismo para que pare en la máquina. Al toque arriba Lord Getsis, dando cabida a la ceremonia de preparación. Las musas llegan imprevistos solo para ser atacadas por sus Pokémon y entonces sí, Reshiram es convocado. Dando paso a su control con el mecanismo. Top de encuentros más épicos de la saga. Número 1 A trabajar. Que chula aplica un impactrueno a Reshiram y luego otro al equipo de Colrest. Ahora el legendario es libre y se pone a platicar con N sobre sentimientos, tener esperanza y confiar más en los humanos. Adiós. Va a la cárcel mis plasmáticos. Ojalá yo no me tenga buen sistema judicial. Ahí te ves, Looker. Adiós N de mi vida y de mi corazón que los Pokémon, las chicas y los fans no te falten. Ah, esto se puso mejor con duelo aéreo en dragones. Era mentira. Nuestros héroes han regresado a Pueblo Arcilla para seguir de arrimados con la profesora. Al mismo tiempo, el trío Coet informa a Don Gio su victoria frente a los Plasma. Luego de tanta cosa, el inmortal quiere ir a canto y sus amigos no lo piensan abandonar aún. Por lo que deciden acompañar al chico en un crucero todo pagado a través de las Islas Naranja. Digo, Islas de Colora con parada final en Ciudad Carmín. Con un aviso a Oak y con Juniper deslindándose de los Pokémon de Ash, los chicos suben a su barco. Conocen a Porter, el oficial mayor de la nave, personaje que funciona igual a las enfermeras Joy, oficial Jamie y Don George. Para empezar el acto final de la temporada. Básicamente, los niños disponen de diversas islas por visitar. Si les interesa una parada, bajan a explorar y esperan el próximo crucero. Si no, ni se molesten en bajar. En una ocasión, los muchachos visitan la isla Caparaconcha, donde participan en concursos de duelos entre Ashowat y evoluciones para emparejar a su Pokémon con la Ashowatraína del festival. Para sorpresa de todos, la nutria de Ash lo gana. Pero eso le importó cero a la morrita porque prefirió un alfa. La niña se apesta. Es cierto, hay mucho. También se encontraron con Oak y este capturó un Rotom. ¿Y cómo olvidar el episodio donde OLM quería llamar la atención y recrearon la escena de liberación de Butterfree con otro bicho? ¡Adiós, Butterfree! ¡A ti no te sale! ¡A ti no te sale! ¡Tú no eres, Butterfree! ¡A mí me vale ver! Al menos le siguen sabiendo a eso de shippear a la Pokeger en turno. Pero esa es evidencia para otro video que seguramente van a ver. Conocieron a un Jirachi. Fueron controlados por aliens. Bueno, Ash no, porque... Es muy difícil hipnotizar a los tontos. Pero tal vez el capítulo más importante es cuando conocen a Alexa, una joven reportera originaria de la región Kalos. Chica que junto a sus Pokémon, nunca antes vistos, se unen a los niños como una compañera más de viaje. Incluso ese mismo día el Mostaza y su cerdo luchador se llevaron el triunfo en un torneo de sumos Pokémon. Hace mucho tiempo yo participé en una competencia de sumo Pokémon. De hecho fue hace varias temporadas. Rompiendo la cuarta pared. Y hablando de temporadas pasadas, la guapísima Claire hace aparición. Ay, ¿eso qué? La misión de la líder en la isla cabranosa es conseguir un Drodigon Shiny. Y si te sentías estafado porque Charizard no ha hecho nada, los dragones se la pasan humillándolo por no ser de su linaje. ¿Cómo me sacraron a mi muchacho? Eso no es impedimento para que Iris sienta admiración por la mujer de Yoto. ¿Pero por qué no me habré ido con vosotros? Seguramente tú también querías burlarte de la lagartija voladora, ¿verdad? Claro que antes de separarse, Claire le deja dicho a la greñuda que la próxima vez que se vean tendrán un combate. Ok, después de una cara rara. Cylon pedía. Rogaba por un desarrollo de personaje. Así que debe enfrentar a una entrenadora que quiera adueñarse de su gimnasio. Ya venció a Claire y a Chilly Willy. Solo le queda humillar al peliverde. Con a Bomasnow creyó que le tendría fácil, en cambio la estafadora resulta estafada. Millo hace gala de sus habilidades y aprendizajes obtenidos para invertir el resultado. Muchos episodios han pasado, pero los niños por fin navegan por aguas de canto. Esto significa que el equipo Rocket se le acababa el tiempo vulnerable. Y vaya que arman una operación de disfraz tan estúpida que da risa que el grupo cayera. Los grandes actores interpretan muchos papeles justo como yo. Y en tierra firme, el grupo conversa de lo que hará. Iris quiere ir a Ciudad Espina Negra a pedir entrenamiento a Claire. Y Cylon desea concursar en un torneo de pesca. De manera que ambos toman su tren a la región del oro y la plata. Con los mejores deseos para cada parte, el trío de Junova se separa tal y como lo conocemos. He de decir que formaron una auténtica amistad. Al menos esta vez Ash llegó a su pueblo con compañía femenina. Pues Alexa se puso como objetivo entrevistar al profesor Oak. El niño de 10 años se reencuentra con su madre, atesora sus premios y parte de inmediato al laboratorio. Así volvemos a ver a Bulbasaur, a los 30 Tauros y a toda la pandilla de Junova en pantalla. El viaje fue duro, pero aún queda mucho camino por delante. Al igual que cada amigo suyo, Ash no puede detenerse. Para ser maestro Pokémon, tiene un nuevo plan. Rébame contigo, mami Riki. Debe ir a la región Kalos y descubrir la gran cantidad de seres que allí residen. Los cohetes nada más llegan a poner su carota con el jefe. Para salir del mal momento, no les quedó de otra que ofrecer sus propios Pokémon como nuevos resultados. Quedan tristes, pero alguien desea consolarlos. Es en la escena cuando Ash le suelta la sopa a su mamá. De sorpresa, esta ya le tenía preparado su outfit Shonen. ¿Quieren spoiler? Al escuchar su destino, los carismáticos villanos se adelantan a la región Kalos. Y a la mañana siguiente, Ash, Pikachu y Alexa parten con dirección a donde los sueños y aventuras se hacen realidad. ¡Aléjate de la tentación! Pero hasta entonces, el camino para frenzionar a sus amigas continúa. Ahí no puedo creer todo el bait que nos comimos con Charizard, el equipo Plasma y la decepción de Cameron ganando aún con desventaja numérica. ¿Estás listo para por fin ver a esta placa? Si es así, bombardea en este botón de like. Escena post-creditos. Delia puso en su sala esta foto que se tomó Ash con cada uno de sus Pokémon en el laboratorio Hulk. Esto es lo canon y no el opening, así que F por Primer. ¿Qué carajo?